Cuando estás aquí en mi cama Me pierdo en tu mirada Yo solo quiero besarte una vez más Tu acaricia en mi cabello Yo te abrazo y te beso Y tu cuerpo empieza a temblar Con lo dulce de tus labios O el aroma de tu piel Yo solo quiero tenerte otra vez Y te amaré toda la noche Como en la primera vez Que te tuve entre mis brazos Sobre mi piel Y te diré muy despacito Que siempre te amaré Porque tú eres la mujer Que yo soñé Y esto es para ti chiquitita Iván Alvarado Y te amaré toda la noche Como en la primera vez Que te tuve entre mis brazos Como en la primera vez Que te tuve entre mis brazos Y te diré muy despacito Que siempre te amaré Porque tú eres la mujer Que yo soñé Y te amaré Y te amaré toda la noche Como en la primera vez Y te amaré toda la noche Y te amaré toda la noche Y te amaré toda la noche Gracias.